Corner de Valverde, Olímpica y Astran, va a venir el centro, pide Viña, bien ubicado. Corner, saltaron varios, cabelló Cáceres. ¡Tiene Ventancur! ¡El! ¡El! ¡El uruguayo! Rodrigo Ventancur acaba de anotar la apertura del score. Y no el centro de Valverde, cabezazo corto de Cáceres. Y aprovecha en media vuelta, tremenda. El futbolista Ventancur para inflar las mallas a los ocho minutos de juego. Uruguay pone la apertura a Ventancur, autor del tanto Uruguay 1. Canadá 0, Rodrigo Ventancur, autor del gol uruguayo. Notable jugada de Ventancur, un gesto técnico espectacular. Gana Cáceres arriba, le queda un regalito a Ventancur, mejor que todos los nueves. Más preciso que todos los nueves, Ventancur gira sobre sí mismo y la pone por arriba. Uruguay se pone en ventaja. Y la pelota es del conjunto uruguayo. Quedan tres minutos y medio con los agregados por el árbitro Herrera. Adicionó cinco, estamos ya en los 46-30. Gana Canadá por dos a uno. El último es de Brian Rodríguez, dio para la rascaeta, se movió. Ataca Uruguay, va el toque para Suárez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Suárez! ¡Gol de Suárez para Uruguay! Empató en la selección uruguaya, Suárez Autor. Dos a dos el partido. Encontró mal parada la defensa y por primera vez en el partido meten la pelota para que el nueve la meta en la red. Y Suárez no falla en una jugada. Quedó mal parado Canadá. Y ahí sí hicieron lo que no se hizo en todo el partido. Darla el punto penal para que el nueve aproveche. Ahí está la definición. ¡Habilitado empate a Uruguay! Informa Ángel. La línea de herramientas a batería más completa del país. Y el pase se lo termina dando José María Jiménez. El zaguero central. De la punta al medio. Suárez se encuentra a esa pelota. Están dos a dos y con este resultado hay penales. Ese jugador marca la diferencia. Como el Carioca. Y la marca del café. Bueno, vamos a ver qué sucede Faría. Bueno, es importante decir que para Suárez es uno de los goles más importantes. Terminar así su última Copa América con este gol es importante. No se había podido meter en el partido. Había perdido una chance un minuto antes. Pero está tocado por la varita mágica. Le quedó la bocha. Y adentro. Y atención que se revisa el gol. Se revisa el gol. Atención que se revisa el tanto. El VAR está chequeando. Si vale o no vale es otra cosa. Pero se está chequeando. La situación de Luis Suárez que partía inicialmente en OBS. Y después la tomaba a José M. Y cuando le brinda el pase a Suárez está habilitado. Para mí el gol es lícito. Pero es barbeta. La Copa América se define en Supermatch. Gana Argentina a 2.10. Empate a 2.80. Gana Colombia a 3.15. Confío en tu instinto en Supermatch. El juego de apuestas deportivos de Uruguay. Parió el gol. Están 2 a 2. Y queda un minuto. Parían los penales. La pelota la vuelve a tomar Canadá. Llega el esférico. Contra Campos en este. Hubo falta. Ventancur. Tiro libre canadiense. Créate, Uruguay. 1.300 metros cuadrados de respuesta para tu camión fotón. Hubo ya, Cotonfine. Para que tu camión no pare. Créate, Uruguay. Expertos en camiones. Carlos de la Vega a metros. Ruta 5. Sentido Ventancur en Uruguay. Repito, falta un poquito más de un minuto para que se termine el partido. Los jugadores necesitan recargar. Vos recargá 250 pesos. En tu nuevo pre-pagotantel y disfruta 50 gigas de regalo. Hay un tiro libre que va a tomar Canadá. 2 a 2 el partido. Suárez puso el segundo gol de Uruguay para empatar las acciones del encuentro. En el último minuto, tiro libre canadiense. Un centro alto. Salta Roger. Recibe y va a sacar. Saca rapidísimo. El esférico va contra la punta. Corre a buscarla Cristian Olivera. Pelea entre los hombres. La está sacando Bombito. Pelota al agua. El que va a tomar Uruguay. Rapidito sacada. Se la dieron a Suárez. Y le gana la posición el arquero Sancler. Que en bolsa y saca. Engel. La línea de herramienta en el ámbrico más completa. Hasta el 31 de agosto. Tenés un 20% de descuento en todas sus herramientas a batería. Engel. Responda Gol Farba. En relación a los minutos jugados. Más efectividad de Suárez que Darwin Núñez en el conjunto celeste. Un gol de Suárez. Dos goles de Darwin Núñez en la copa. Ataca Valverde. Abre las piernas haciendo túnel Suárez. Para que aparezca Rascaeta que llegaba tarde. Y rechaza a Canadá. Se encorre la pelota para May. Barre como con la escoba. El jugador José Majiménez para tocarla a Sergio Rollé. Sale con el pie izquierdo Sergio Rollé. Un obsequio para la mitad del campo de juego. Cuando se termina el partido en tiempo parlamentario. Vamos a ir a la definición por penales para ver quién termina tercero Faría. Bueno. Uruguay no jugó bien. Debió haberle ganado a Canadá con mucho más clase. Con mucho más altura futbolística. Que este triste partido que ha jugado Uruguay. Pero por lo menos queda en la retina el gol de Suárez. Que es lo que todos esperábamos. Y lo que termina sucediendo en la jugada. Donde le habilita a José Majiménez. En la única vez que tuvieron para habilitar a un 9. Lo hizo José Majiménez. Que hizo todo lo que no hicieron los punteros que jugaron hoy en Uruguay. Para darle servido en bandeja al Gora Suárez. Cereales, forrajes. Gracias, Gora Suárez. Sí. Perdón, perdón. Perdóname. Quiero decir lo siguiente. Solamente en el Uruguay se pone en duda. Al goleador más grande que tuvo el Uruguay en los últimos tiempos. Y en la historia. Solamente en el Uruguay se le dice gordo, viejo, andate. Acá está jugando. Se le necesitó, entró, hizo el gol. Uruguay está fundido físicamente. Atención que se ven en los penales. Pero digo, solamente algunos que piensan poco. No se dan cuenta que los goleadores cuando están jugando. Hace cuatro meses los goleadores en Brasil. ¿Cómo se va a poner en duda este jugador? Es una injusticia, ¿verdad? Pero acá se inventan cosas, ¿no? Ya no puede jugar más. Tiene 37. Y Messi, ¿cuántos tiene? Acaso. Y aquí grandes figuras del fútbol mundial, ¿cuántos tiene? Y Suárez sigue haciendo goles. ¿Cómo se le va a poner en duda al goleador más grande que de acá? Gordo, andate. Punto y aparte de Alberto Queman, señores. Pere Barretti, se vienen los penales. Cereales, forrajes. Raciones balanceadas. Ovaldo Rosa limitada. Productos de calidad. Para alimentar al rival. Pedro de Mendoza. A pasitos. Delipón o de Amaroñas. Ovaldo Rosa punto com punto voy. Fideos Adria. Los 365 días del año, la misma calidad. Fideos Adria. Y la energía que tu cuerpo le necesita. ¿Tienes auto? Westlake. Tiene neumáticos para vos. Neumáticos Westlake. Es para vos. Es para todos. Pedilos en todas las compañías del país. Bueno, nos preparamos para los tiros penales. Venda nomás, Pérez Barretti. Aprovechó la energía de la copa con nuestro colchón Cere Celeste. Trabajo exclusivo para un descanso ganador. Búscalo en dusiel.com.oy. Goles cerrados son goles en contra. Y no hay mejor defensa que puede ataque. Más que dichos en el fútbol son hechos. Como Jumbo, la moto más vendida de Uruguay. Cotras, más servicios rumbo a los 80 años. Ponete en el Celeste y ganá la Copa América. En Cotras, los mejores precios en celulares, televisores, vestimenta. Cotras siempre te espera y te acompaña. Colosela Fiat Estrada Ultra Turbo 1.0. Ultra Desportiva. Ultra Potencia. Ultra Confort. Colosela. En la red de concesionarios Fiat. Importe de España civil. Bueno, vamos a ver qué pasa en los penales. Tanda de 5. Y si los empates se mantienen, vamos a ir teniendo da 1 en los remates. A ver si ya se aprontan las listas de los jugadores uruguayos. La lista de los jugadores canadienses. Para hacer esta definición por penales, se dirime el tercer puesto en el Estadio Banco of America de Charlotte. Qué calidad ese jugador. Como Valverde y como Schneck. La calidad de un gran desgracia más fácil. En Schneck, bien nuestro. Cambiá para las nuevas tarjetas. Raúl Mastercard débito. Y Raúl Mastercard recompensa débito. Usalas para todo. Banco República. Nuestro Banco País. Martín. Sí, señor. Va a arrancar Canadá. Va a patear primero el número 10, David. Correcto. David va a ser el que ejecute el primer penal en esta definición. Atención, que todavía no arranca. Vamos a tener la definición por penales. Los canadienses son los que van a hacer efectiva la ejecución primaria. En esta definición por penales, Uruguay frente a Canadá. Tercer puesto mañana en la final es Argentina frente a Colombia. En el Estadio Hard Rock de la ciudad de Miami. Vamos a preparar ya la tanda de tiros penales. En eso, Rogé, tiene mucho que ver. Siempre es un arquero que bajo los tres palos de los penales se luce. A ver qué sucede con el primer penal que va a tirar Jonathan David en Canadá. El equipo de fútbol de Reino y Brasal viaja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. Bueno, allí está el arquero Sergio Rogé. Si citamos el Estadio Centenario, contra el Arco de la Colombia se van a desarrollar los tiros penales. Va a empezar la selección canadiense tirando Jonathan David en el ejecutante. La casa grampadora. El surtido más completo en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas. Desde hace medio siglo, experimentando la solución. Bueno, momento de Rogé en el partido. Si bien tuvo momentos flojos con los pies, con las manos en los penales, hay una confianza distinta para el arquero de la selección uruguaya. Ya va a venir el primer penal en esta definición. Jonathan David está ubicando el balón en el punto del penal. Les recuerdo que el partido terminó 2 a 2. Recién terminaron los minutos 90. Bentancur abrió la cuenta con empatón para Canadá. Jonathan David 2 a 1 para los canadienses. Y Suárez el 2 a 2 para los uruguayos. Hay penal que va a tirar Jonathan David a favor de la selección canadiense. Es el primero. Entra David, pie derecho. Gol. Gol de Canadá. Uno tirado, uno adentro, Faría. Bueno, hay que ser precisos en la definición, ¿eh? Hay que ser precisos en la ejecución. Empieza ganando Canadá. Es momento de 100% de efectividad de Uruguay, ¿eh? Pérez Barbetta. A la entanto equipo, como si estuvieras en la cancha. Luego de sumarse B-Led 32 pulgadas HD Eldon. Con sistema web y control multifunción a solo 6.990 pesos. Búscalo en grupoeldon.com.oy. Valverde va a ejecutar el primer penal a favor de la selección uruguaya. Pérez Barbetta. Va a sacar el partido en cash. Llevante hasta 500.000 pesos. Si participó de la rueda de afortunados cash con cientos de premios, vos también vas a salir ganando. Allí está Federico Valverde con pie derecho. Primer penal para Uruguay. Va tomando carrera corta Federico Valverde. Mira el balón. Ni siquiera mira el arquero. Ahora mira el arco Valverde. Gol. Gol de Uruguay. Bien cejado contra el parante. Uno a uno, Faría. Bueno, lo tenía estudiado el arquero. Fue directamente al palo. Pero Valverde le pega tan fuerte y tan bien contra el palo que era imposible de atajar. Pérez Barbetta. Selvir Camiones. Repuesto para todas las marcas. Selvir. Repuesto para todas las marcas de camiones. Bueno, es el segundo penal para los canadienses. El que va a disparar es Bombito. Conocer los productos. Dos cosechas doradas. La mejora en tu mesa. E importe distribuye de General Sur. Dos, quinto, seis, once, cuarenta y nueve. Bueno, Bombito es el que va a disparar el segundo penal a favor de la selección canadiense. Agazapado Sergio Rollet. Momento. El segundo penal de Canadá. Uno tirado, uno adentro de los canadienses. Uno tirado, uno adentro de Uruguay. Va a venir este tiro penal de Bombito para el conjunto canadiense. Algo pasa por allí, eh. Atención que algo pasó. Algo pasó que tuvo que irse Rollet. A ver qué pasaba con el arquero. Pero con Sancler están amonestando. Sancler se llevó el vaso que tiene Rollet anotado donde patea los penales. Ay, pero las chasinerías van a hacer filas para llevarse a este salame. ¿Qué le saca el agua y la toalla al arquero? Esto es antideportivo, eh. Sin duda. Por eso lo amonestan. Segundo penal para Canadá. Acaba de complicar a Bombito. Que lo va a arreglar, ya les digo. Atención que Bombito va a tirar el penal y lo va a atajar a Rollet. Cuando le meten el dedo en el hongo, allí va a responder. Va a venir el tiro penal de Bombito. Está Bombito, pie derecho. Corta carrera. Agazapado a Rollet, que me animo a decir que sí. Lo va a atajar. Atención que lo va a atajar. Va a tirar Bombito. Le mojaron la oreja. Entra. Bombito. Gol. No lo atajó. Dos tirados, dos adentro los canadienses. Qué bien pateado, eh. Le amagó muy bien a Rollet. Le fue para el otro palo. Y Bombito colocó una bombita contra el palo. Tres Barretta. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Momento del segundo penal para la selección uruguaya. Canadá tiró dos y convirtió los dos. Ben Tancurva. ¿Qué pasó? Ben Tancurva. Correcto. Llegó Locker Habitab. La nueva gran solución. Para tus entregas o retiros. Hay cliente espacio en el local o desde nuestra app Locker Habitab. La solución. Bueno, Ben Tancurva en el segundo penal para Uruguay. Tiró Valverde y convirtió. Es el segundo penal que va a tirar ahora Rubén Ben Tancurva. Para el seleccionado uruguayo de derecha. Tiró Ben Tancurva. Golazo. Golazo. La puso en el ángulo. Están dos a dos. Qué golazo de Ben Tancur, eh. Tremendo. La dejó ahí. Ahí en la puntita, en la esquina. Dos a dos. El tercero. Es el más importante. Vérez Berreta. Los cabines Botón. Trabaja con boscado a codo. Camiones de dos. Ahí estrenada con el mejor costo de mantenimiento. Fotón. Importe y respalda Homero de León. Tercer penal para la selección canadiense. Coné, ¿qué va a tirar? Fue el mejor jugador del partido, Coné. Sin duda. Con cuarto. Tiene que confirmarlo en este penal. Vamos a ver qué sucede en los terceros penales. Siempre dicen que se define la cosa. Allí entre Coné y el arquero Roger está para quien gana el duelo. Entre Coné y Roger. Coné va a tirar el tercer penal. Roger va a intentar atajar el primero. Es Coné el que va a tirar. Va a tirar Coné. Agazapado Sergio Roger. Está el arquero. Allí abriendo los brazos. Buscando achicarle la visual del arco. Al ejecutante Coné. Hace una carecita. Entra. Está picando de derecha. Coné. Coné. Aprovechar nuestros planes corporativos y ahorrar en costos de mantenimiento. National Carre. Preservativo Prime fuerte para mayor resistencia. Preservativo Prime en esta copa. La hinchada se siente. Johnier va a tirar el cuarto penal para Canadá. Que tiró tres y convirtió dos. A ver si Roger puede repetir lo que acaba de lograr que fue tapar el penal anterior. Johnier acomoda la pelota. Va a disparar con el pie derecho. Johnier se acomoda allí. Brazos en jarra. Mira la pelota. Recorre la goal line del arquero. Roger. Va a tirar Johnier. Allí está tomando la carrera hacia atrás. Cuatro, cinco pasos. Johnier va a tirar. Agazapado Roger. Va tirando Johnier. Gol. Gol. Le venció las manos. Cuatro tirados. Tres adentro. Los canadienses, Farid. Bueno. Hay que tener 100% de efectividad en Uruguay. 100% de efectividad en Uruguay. Momento decisivo. Este penal es clave. Cuarto penal para Uruguay. Vamos arriba. Pérez Berbeta. Problemas de humedad en las paredes. 20 con recuperar las frentes. La solución. Definitiva. Va a llegar Luis Suárez para tirar. Luis Suárez. Bueno. A este siempre le tengo fe. Vamos a ver qué pasa con quien convirtió el gol del empate. Dos a dos. Terminaron los 90. Se define por penales. Si Uruguay convierte, obliga a Canadá a meter el próximo. Atención. Cuarto penal. Suárez. El goleador histórico de la selección uruguaya. Entra de derecha. Suárez. Gol. Gol. Cuatro tirados. Cuatro adentro. Suárez convirtió. Cumple el pistonero, señores. Es el último gol de Suárez con la camiseta de Uruguay en la Copa América. También de penal. Cumple el nueve. Y se transforma en figura importante en el partido. Ya casi tapa a Rocheo si malogra su chance del quinto penal del conjunto canadiense. Uruguay terminará tercero en esta Copa América de Estados Unidos 20-24. Momento del último penal para los canadienses. El que va a tirar es Alfonso Davies. Vamos Uruguay a llenar el carrito de goles. Y vos, uruguayo, llenar el carrito en macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Macromercado es negocio. Y izquierdo para Alfonso Davies. Qué lindo que sería que lo ataje Sergio Rocheo. Atención. Quinto penal para Canadá. Entra Davies. Izquierda. Palo y afuera. Palo y afuera. Uruguay termina tercero. Uruguay tercero. Ganó por cuatro tantos contra dos en la definición por penales. Y culmina tercero en el marco de esta Copa América-Estados Unidos 20-24. Los 90 minutos dieron el 2-2. Y los penales clasifican Uruguay como tercero en esta Copa. Ganando por 4-2 en la definición. Los tirados por Uruguay, por Valverde, Ventancurda, Rascaet y Suárez terminaron adentro. Los de Canadá tiró. David fue adentro. Bombito fue adentro. Coné y Jonier. Coné afuera. Jonier adentro. Y Alfonso Davies afuera. Ganó Uruguay el tercer puesto. Bueno, Uruguay maquilla en los penales el mal partido que jugó en los 90 minutos. Uruguay maquilla en los penales. En la definición con 100% de eficacia. Un equipo que logra ganar el tercer puesto. Que era imprescindible. Importante. No lo hizo jugando mejor que Canadá. Lo hizo con Luis Suárez. Que apareció en el momento determinante. En la que no erró. Porque ahí erraron delanteros que prometen mucho en el fútbol. De frente al arco. Suárez no falla. Si le quedaba una. Iba para adentro. Le quedó la última pelota del partido. Y por Suárez. Uruguay cambió la historia del partido. Y allí los jugadores uruguayos saludan a sus colegas canadienses. En demostraciones de Fair Play. Allí estaban saludándose los celestes con los canadienses. Vamos a presentar por favor el Jumbo del partido. De Celeste. Presenta el jugador Jumbo del partido. Suárez. Por el oportunismo. Suárez por el oportunismo. Porque había que meter una pelota en una oportunidad. Y Uruguay se caracterizó a lo largo de toda la campamérica. Por desperdiciar oportunidades. Por desperdiciar oportunidades de gol. Suárez no desperdició la única que tuvo. Y eso es determinante en el partido. ¿Sí escuchó? Habla Suárez. Todas las sufrimas la derrota del otro día. Y bueno. No había mejor manera de terminar con una victoria hoy. Terminar tercero. Y bueno. Sacar las cosas positivas. Y corregir las negativas. ¿Ya decidiste su futuro en la selección? ¿Fue su última Copa América o no? Hoy lo importante es valorar el esfuerzo de todo el equipo. Del grupo. Y hoy el caso de Suárez es esa parte. ¡Luis Suárez! La palabra de Luis Suárez. En el marco de esta nota. De parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Yo comparto. Este siempre quiere estar. Y siempre que está hace la diferencia. Luis Suárez es el Jumbo del partido. Señoras y señores. Va a opinar Faría. Lo que ha dejado esta performance de Uruguay. Logrando el tercer puesto aquí en la Copa América. Estados Unidos 20-24. De mi parte es todo. Gracias por la atención dispensada. Buenas noches. Este fue el relato de Martín Kessman. Es así, es así, es la veintidós. Todo el fútbol junto a Kessman. Explota en tu corazón. 9.70 Universal con Kessman. La indiscutida. Primera en audiencia. Primera en fútbol. Es así, es así, es la veintidós. Kessman es Kessman. En esto del fútbol. Uruguay es fútbol. Y fútbol es Kessman. Kessman es Kessman. Primera en fútbol. Universal. Univisal. Univisal.